Meses, una gran cantidad de incendios de vehículos en la cual las causas principales en las investigaciones que estamos llevando a cabo muchas personas decían que eran problemas propiamente de fábrica, eso se dio en un menor porcentaje porque son vehículos nuevos que pueden traer algún tipo de situación sin embargo hemos visto que la mayoría de los eventos se dan en vehículos que han sido modificados alguna modificación eléctrica por equipos de sonido, también por pantallas de estas planas que se agregan al vehículo en los diferentes asientos para que las personas vayan cómodamente viendo televisión, eso lo vemos mucho también en algunos taxis, etc. Y lo otro es el mantenimiento preventivo, muchas veces aunque el vehículo sea nuevo puede tener situaciones en la cual una pieza se desgastó hubo un desajuste, hay derrame de fluidos, en este caso aceite, y el calor que provoca la máquina en un momento dado pues el aceite es un material combustible y lamentablemente pues se dan estos incendios Importante lo que mencionabas Ángel con respecto a que estamos ya iniciando el carnaval y muchas personas se están trasladando sabemos que en varias áreas de la carretera Panamericana tenemos tranque entonces el recalentamiento de los vehículos pudiera generar una situación de incendio así que es importante que el conductor esté pendiente a la temperatura y si en un momento dado detecta alguna situación, detener la marcha y pedir ayuda a los equipos de asistencia para evitar que el vehículo se incendie también es importante antes de salir de casa que lo revise, el agua, el aceite, etc. el Kulan, en este caso es importante ser revisado y importante también que debe portar un extintor de por lo menos 2.5 libras se sabe que para los vehículos particulares no es obligatorio ahora mismo pero sería una medida de seguridad para asegurar este bien que definitivamente cuesta mucho a los patameños Lo que me habías informado antes, Tocayo, era el tema de que si usted apea su vehículo y por favor saque a la familia el vehículo se han dado accidentes donde la gente lamentablemente choca el vehículo y tal, los familiares adentro porque eso es importante destacarlo También me hablaba del tema de mucha gente que acampa, ¿no? Sí, correcto Y los incendios Sí, correcto, Ángel, mira, estamos altamente preocupados llevamos aproximadamente 2.392 atenciones de herbazales incendiados a nivel nacional cuyas causas siguen siendo la quema como método de limpieza y también la incineración de basura en algunas áreas ¿Qué nos preocupa ahora? Que hay muchas personas que acampan en patios, terrenos, etc. hacen sus fogatas en algunos casos y no la apagan y el viento está bastante fuerte y las altas temperaturas también pudieran ser este caldo de cultivo para que se generen estos incendios de herbazales que últimamente nos tienen muy preocupados porque ya se ha visto amenazada la infraestructura o sea, lo que nosotros llamamos a nivel bomberil fuegos de interfase que pasan del herbazal a estructuras ya por ejemplo tuvimos un ejemplo claro en brisas del golf, la salida del corredor norte un depósito de una empresa constructora que lamentablemente fue presa de las llamas producto aparentemente de un herbazal incendiado así que a las personas que van a estar haciendo senderismo o que en un momento dado van a estar acampando en áreas de carnaval pero áreas afuera donde hay herbazales por favor recoger todos estos desechos y no incinerarlo y si hace algún tipo de fogón como decimos allá donde nosotros es importante el hecho de que lo apague le eche tierra, le eche agua, lo apague totalmente porque un tizón que quede encendido pudiera generar una situación de hasta catástrofe porque ya hemos tenido que evacuar muchas áreas residenciales producto de estos incendios ocurrió en Cerro Punta hace unos días cuando tuvieron que desalojar a unas personas por estos incendios sobre el tema de la salida de los hogares vamos a reiterar lo que se ha dicho porque lo principal es eso hoy es en su marca listo fuera para muchos panameños correcto, Ángel, es importante nosotros basamos nuestra seguridad y en conjunto con la fuerza de tarea en tres es importante lo primero, al salir de la casa nuestros ciudadanos, nuestros conterráneos deben de, además de seguir las medidas que dice la Policía Nacional con respecto a la seguridad física de su hogar también es importante no dejar objetos electrométicos conectados solamente los necesarios para evitar sobrecargas no deje velas aromáticas o de iluminación religiosa a imágenes encendidas verifique esto quite el regulador llamado comúnmente cabezote del tanque de gas ya que no lo va a usar y es importante pues que revise cualquier tipo de equipo que pudiera quedar energizado que en un momento dado por las fluctuaciones de energía etcétera que pueden darse para estos días pudieran traer como efecto un incendio estructural así que es importante ese llamado ya hablamos de los vehículos y cuando llegue a las áreas donde va a estar revise perfectamente hay recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a la limpieza de la casa pero también es importante la recomendación de que debe revisar los tomacorrientes las conexiones eléctricas todos los equipos que tenga la casa muchas personas alquilan casa en el interior así que es importante que lo revisen para saber que las medidas de seguridad se están dando y sobre todo mucho cuidado con estos niños que hemos tenido niños que lamentablemente pues introduce objetos en áreas de tomacorrientes etcétera y esto pudiera traer una situación de catástrofe de catástrofe y lo otro también que nosotros estamos recomendando es en conjunto con las autoridades de salud la protección contra el sol hidrátese muy bien y si va a áreas de playa o de río por favor que sean las áreas que están cubiertas por las fuerzas de tarea conjunta rayos UV ultravioletas en su máxima expresión en este punto del país inicio de carnaval gracias a la capitana muchas gracias